Muy buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Mora, soy instructor de golf del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. En la cápsula del día de hoy vamos a conocer un poco sobre las normas de etiqueta que cada jugador debe tener claras antes de ir a un campo. En estas normas está la vestimenta, recordemos que para ir al campo o hacer una práctica no podemos ir de jean, no podemos ir en pantaloneta o sudadera, siempre debemos tener un pantalón en drill o un material similar. Los zapatos deben ser de suela plana o zapatos que sean adecuados para jugar golf, esto con el fin de no calcionar daños en el terreno del campo. La camisa no podemos jugar con camisa sin cuello o cuello redondo, tiene que ser camisa con cuello, tiene que ser camisa con mangas tipo polo. Otra parte de estas reglas son el comportamiento con nuestros compañeros y con el campo de golf, recordemos que este deporte se basa en la integridad y el respeto hacia los compañeros y hacia el campo. Siempre que vayamos a hacer cualquier acción tenemos que estar pensando que no afecte a los demás compañeros como son, debemos ser cuidadosos de no hacer ruido cuando el otro jugador va a ejecutar un golpe, porque esto lo puede distraer y ocasiona fallos en su tiro. Debemos siempre esperar a que el grupo de adelante esté a una distancia prudencial para ejecutar mi golpe y evitar que lo golpee o que simplemente lo asuste. También debo llevar un ritmo constante en mi juego, no puedo demorar a los grupos que vienen atrás. Si mi juego es lento, debo dar paso para que no congestione el campo. Debo ser muy cuidadoso con el terreno, con el campo de golf, siempre que ocasione cualquier daño, como es sacar una tajada de pasto o ocasionar huellas en la arena, siempre debo reponerlas, siempre debo tratar de arreglar. En el green debo ser muy cuidadoso como piso, no puedo deslizar mis pies porque en el green es muy fácil ocasionar daños. Entonces recordemos, estas reglas la mayoría no van a tener consecuencias en mi score ni en descalificación. Son reglas que tan solo van a ser agradable el juego y van a favorecer el respeto y la integridad mía y de los demás jugadores. Espero que les haya servido, recordemos que estas reglas son indispensables conocerlas. Se puede decir que el conocimiento de las reglas es más importante que saber jugar gol.